Nuestro segundo invitado, perdón, dije que iba a decir nuevo bloque, pero no. No, 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 nuestro segundo invitado es Lucas Liach, él es economista, historiador, Lucas. Sí, yo estudié primero economía y después hice mi doctorado en historia. El doctorado en historia, bueno, y obviamente es precandidato a vicepresidente de la nación, acompañando a Ernesto Sanz, gracias por venir primero que nada. Bueno, gracias por la invitación. Lucas, a ver, en un momento, yo creo que eso sigue ocurriendo, digo, creo que obviamente el favorito en la paso de Cambiemos es la fórmula Macri-Michetti, pero algunas situaciones que ocurrieron a partir del triunfo de la reta en el balotaje, acá de alguna manera revitalizó, me parece, esa paso. Quiero saber cómo lo ves vos. Sí, nosotros desde el principio creímos que el voto se define estas dos o tres semanas últimas antes de la elección. Mucha gente no está prestando atención antes, por eso las encuestas tan previas, las que decían que Mase iba a ser presidente, Macri, Scioli, hoy quizás, hay que tomarlas con pinzas, porque es como un pronóstico muy previo a hechos que ocurren y que cambian opiniones. Además, la novedad que hay acá es que esto es un apaso presidencial, cosa que nunca ocurrió con competencia. Claro. Entonces, recién ahora la población se está dando cuenta, esto es una semifinal. Un finalista, sabemos que va a ser Scioli. El otro va a ser el que gana en Cambiemos. Yo veo mucho entusiasmo de mucha gente mirando en Cambiemos a ver quién le parece mejor alternativa. ¿El escenario bonaerense cómo lo es? Bueno, es obviamente Buenos Aires, un lugar donde es fuerte el oficialismo. También hay que ver qué pasa después del apaso, que es un hecho muy importante. Nosotros creemos mucho en la candidatura de María Eugenia Vidal. Realmente lo muestra en un spot, ella como un contraste muy grande con los gobernadores tradicionales de Buenos Aires. Creo que eso puede ser atractivo para mucha gente. Lucas, ustedes tienen subido, recordame la página, pero tienen subido el programa, lo que sería una suerte de programa de gobierno. Creo que son los únicos que lo tienen de los candidatos presidenciales. Sí, es elpoderdelaunión.org. Ahí están todas nuestras propuestas muy didácticamente explicadas. Uno supone a priori que pueden ser muy distintos, hablando concretamente de economía y de propuestas. Una propuesta de Scioli, de Macri y de Massa, pero cuando ven los equipos económicos, yo no sé si son tan distintas, obviando la figura de Carlos Melconián que veíamos recién y excluyendo a los otros dos. Miguel Bain, podemos posicionar a Rogelio Frigerio y a vos también en lo que es Cambiemos. A un Ricardo Delgado, ya que es uno de los pocos que le quedaron de los economistas a Sergio Massa con Roberto Lavagna. ¿Cuáles son los matizos, cuáles son las diferencias que tienen ustedes? Sí, no veo tan claro lo de los otros equipos, déjame hablar de lo nuestro. Dale. Creo que en economía, digamos, hay una visión muy heterodoxa que fue la de Kicillof y la de estos años que nos condujeron al estancamiento. Después, dentro del debate civilizado, razonable de todos los países, hay una visión más ortodoxa y una más keynesiana. Yo me siento identificado con la keynesiana, que en Estados Unidos sería lo que hace Obama, como opina gente como Krugman. Kicillof también lo reivindica. Pero Kicillof es un keynesianismo trucho, es otra cosa, Kicillof. Te digo concretamente, tema clave, la inflación, cómo combatirla. Una es precios cuidados, no funciona para nada, es lo de ahora. Después está la visión ortodoxa, que es dejar de emitir, fin, terminó la inflación. Nosotros lo que creemos es, dejar de emitir, sí, es importante, de emitir billetes. Pero también es importante un Estado que conduzca un acuerdo social de precios y salarios descendentes. Se sientan empresarios, trabajadores y el gobierno con pautas salariales. Entonces, es la combinación de esos factores lo que nosotros creemos. Creo que esto no es igual a la visión del PRO, ni es igual a la de otros que has mencionado. Es la nuestra. Y además, en el caso de nuestra candidatura, tenemos una agenda muy fuerte en lo que es igualdad. No chamuyo, sino qué puede hacer el Estado concretamente para generar empleos en blanco en la Argentina. Bueno, aparte de uno de los grandes problemas, hoy creo que perforó lo que era ese techo del 30%, pero igual si está el empleo en negro, creo que está en 28%, digamos. Depende cómo lo midas, en algunas mediciones es más cerca del 40%, depende quiénes incluís. Pero claramente ese es el nudo de la pobreza. ¿Por qué no se genera empleo privado en la Argentina? Bueno, porque la economía no crece, en parte, pero además nosotros tenemos un sistema de que hay muchos impuestos por contratar a un trabajador. Se le llaman aportes y contribuciones y tienen ese componente, pero en la práctica una empresa que quiera contratar, suponete, una madre soltera, desempleada, tiene que pagar entre esa persona y la empresa 40% para algo que resuelve un problema social. Porque además, si esa persona tiene un trabajo en blanco, ya no hay planes sociales porque está metido dentro del empleo. Entonces creemos nosotros, saquemos esos impuestos para contratar a los informales y desempleados. Lucas, en la visión de ustedes, ¿qué pasaría de acá a largo plazo, en el futuro, con YPF, la Asignación Universal por Hijo? Digo, hubo polémicas en estos días por los dichos o desdichos de Mauricio Macri. Nosotros y Sanz siempre pensamos lo mismo sobre esto y damos por sentado estas cuestiones del kirchnerismo. Hay que discutir el post-kirchnerismo. Entonces, ¿qué es eso? Aerolíneas estatal, obvio. Ahora, metamos competencia en el mercado agrocomercial, como hay en Brasil o en Chile, para que bajen las tarifas y subsidiemos rutas a empresas privadas o estatales, pero que la ruta esté subsidiada para llegar a todo el país. Ese es un ejemplo de lo que pensamos nosotros. Asignación por hijo, obvio, la damos por sentado. Pero nosotros tenemos un programa que está ahí al público y explicado con un video, que es, si llegás con la tarjeta de la asignación a un supermercado, no pagas IVA y tenés un 30% de descuento en alimentos, remedios y ropa de niños, suponete. Hay que trascender la discusión de kirchnerismo sí o no y pensar el nuevo país. Claro. Respecto a Macri, que de alguna manera es un rival interno, pero a fin de cuentas, si gana la PASO, va a terminar siendo un aliado. ¿Vos viste, te chocó, no te chocó, te pareció natural esa suerte de reivindicación que hizo a las políticas de gobierno con tanta efusividad? Un tipo, un argentino del siglo XIX, que se llama Lucio Mansilla, que yo admiro mucho, y que decía, si uno tuvo la misma opinión durante seis meses, puede estar seguro que está equivocado. Como decía, no está mal cambiar de opinión. El tema clave es creerte, creer lo que decís y decir lo que crees. Nosotros eso lo hicimos siempre. Macri habrá que preguntarle a él sus cambios de opinión, si tienen que ver con un cambio de convicciones legítimo o con miro los focus groups. Claro. Esa es la pregunta, digamos. Yo te tengo que preguntar a vos, Lucas, si le crees, porque si Macri llega a ganar la PASO, vos lo vas a tener que acompañar a octubre. Si llegara a PASO eso lo voy a acompañar con ganas porque este país necesita cambios muy fundamentales, sobre todo en el tema de división de los poderes y en la cuestión de un cierto orden macroeconómico en la que tenemos coincidencias. Pero sí, creo que él mantendría esas políticas y lo dijo. Mi pregunta es más de orden filosófico. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Has hablado vos con él? No, alguna vez me lo crucé, pero no lo conozco mucho personalmente. Lucas, nos queda un minutito, saber las expectativas entonces concretamente para el 9 de agosto. Lo nuestro es ganar en Cambiemos, número uno, y al mismo tiempo, al mismo nivel te lo pondría, que mucha gente vote en Cambiemos, que se dé cuenta que la semifinal relevante es en Cambiemos, Sanz contra Macri. Hay que votar ahí y elegir quién tiene más chances de ganarle al kirchnerismo en todo el país y quién de esos dos candidatos tiene más chances de conquistar al elector independiente, al que no es ni hiper anti-K, ni muy K. El que está ahí en el medio, el que votó a ECO, el que votó a... y por ahí no es de Cambiemos. Bueno, ¿cuál de esos candidatos tiene más chances de ganar ese voto en octubre? Que es la pelea más importante. Lucas, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Lucas Liach, precandidato a vicepresidente dentro de la PASO de Cambiemos, acompañando a Ernesto Sanz, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Así es, nos vamos un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes, por supuesto.